¿Qué tal? Bienvenidos a Edición Especial, en una noche en la que nos proponemos hablar y prepararnos de cara a las fiestas de la Avenida de la Virgen. Para ello, hemos invitado al presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, está con nosotros José Manuel Sabuco. José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Cristina. Bueno, están ahí a la vuelta de la esquina las fiestas de la Avenida. Son unas fiestas muy especiales en el Che que forman parte de nuestra Navidad. Vamos a escuchar un vídeo introductorio y vamos a ponernos en situación, si te parece. Muy bien. Según la tradición, en la madrugada del 28 de diciembre de 1370, el guardacostas francés cantó que vigilaba la costa ilicitana, descubrió entre las aguas del mar un arca que contenía la imagen de la Virgen de la Asunción y el consueta, el libro de los versos, la música y las indicaciones escénicas para la representación del misterio de Elche. La Sociedad Avenida de la Virgen nace en Elche en el año 1865, teniendo como objetivo la conservación y conmemoración anual de la avenida. Todos los años se realiza en su conmemoración una representación del hallazgo, así como una romería desde Santa Pola hasta Elche. La salida de la romería es el día 28 de diciembre de madrugada, desde la playa del Tamarit, en Santa Pola, hasta el Horde del Esportes en Carnaes, en Elche. Son miles los ilicitanos e ilicitanas que se suman a esta romería. Posteriormente, a las tres de la tarde, desde el huerto del Esportes en Carnaes, cantó sale a caballo para anunciar el hallazgo del concejo. Tras la publicación de un bando, sale una comitiva para recoger el arcón. Llegados al huerto del Esportes en Carnaes, se trasladará la Virgen en procesión hasta la Basílica de Santa María. Un día después, el 29 de diciembre por la mañana, día de la festividad, tiene lugar la procesión de la Avenida de la Virgen, en la que la imagen está acompañada en su trono por niños y niñas vestidos de angelitos. Las fiestas de la Avenida de la Virgen están declaradas fiestas de interés turístico autonómico de la Comunidad Valenciana. Con la proximidad de la celebración de esta festividad, hablamos en edición especial con el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, José Manuel Sabuco. Bueno, qué ganas, una vez hemos visto las imágenes, qué ganas de fiestas de la Avenida. Me imagino que vosotros especialmente, porque lleváis mucho tiempo trabajando, casi termináis un año para empezar el siguiente, y tenéis ganas de que todo salga ya como tiene que salir. ¿Qué tal los preparativos de este año? Pues como dices, Cristina, estamos los miembros de la Sociedad Avenida de la Virgen durante todo el año trabajando para ofrecer al pueblo de Elche la continuidad de esta celebración tan importante. Veíamos ahí en las imágenes la pasión con que la gente espera la carrera de Cantó, la cantidad de gente que se traslada a la romería de Altamarín. Pues ya tenemos todo prácticamente a punto, Francesc Cantó, que será representado por Francisco San Martín, y bueno, todos los equipos de trabajo con todo dispuesto para un año más, cumplir con esa tradición de la Navidad ilicitana, que es rememorar aquello que sucedió el 29 de diciembre de 1370. Francesc Cantó era un guardacostas, un soldado, ¿qué era? Pues era una atalaya, había atalayas, atajadores, que durante esa época vigilaban la costa. Lo que cuenta la tradición es que en esa vigilancia de la costa, en la playa del Tamarit, pues descubre un objeto flotando sobre las aguas, que resulta ser un arca con un destino, el Sok peraeltz, y que al abrirlo descubre esa imagen de la Virgen y el consueta a sus pies con la letra y música de la fiesta. Esa es nuestra tradición, eso es lo que nuestros mayores nos han transmitido, y la Sociedad Venida de la Virgen no tiene otro fin que rememorar esa tradición del hallazgo y celebrar las fiestas en honor de la Virgen de la Asunción. No quiero que se me pase que habéis tenido un fallecimiento justo estos días previos a las fiestas de la venida y quería que tuviéramos un recuerdo aquí. Sí, pues un recuerdo muy emotivo para Rosario Vicente, fallecida en el día de ayer, y bueno, como persona, miembro de la Junta Directiva, trabajando en la sociedad, incluso antes de pertenecer a la Junta Directiva, ya estaba implicada, involucrada, pues un recuerdo muy afectuoso hacia ella y nuestro pésame y nuestras condolencias hacia su familia y sus amigos. Claro. Bueno, y las fiestas van a seguir un año más. Veíamos las imágenes de la playa, es uno de los momentos, yo creo, más difíciles, de organizar por la playa, por la noche, el caballo. Sí, bueno, por la cantidad de gente, el dispositivo de autocares que empieza a las 5 de la mañana. Antes era cada dos años, la gente os pidió que fuera todos los años, que yo recuerdo cuando se dudaba en tomar la decisión de hacerlo todos los años, por lo que conlleva la organización solo de ese momento del hallazgo. Sí, conlleva su trabajo, pero merece la pena, era algo que el pueblo pedía y bueno, fue la anterior Junta Directiva, con José Antonio Román, quien tomó la decisión, que yo creo muy acertada, porque cada vez va a más la cantidad de gente que participa. Y bueno, desde aquí también animar a aquellas personas que nunca han podido asistir, por cualquier motivo, pues que se animen este año, no solo a verlo por la televisión, sino a participar. Desde las 5 de la mañana hasta las 6 y media, hay un servicio de autobuses gratuitos, puesto por el ayuntamiento, desde el MAE, desde el Palacio de Altamira. ¿Este año hay otro...? Y este año también desde el huerto de las Puertas Coloradas, para ofrecer ese servicio a los vecinos del barrio, para que puedan trasladarse a la playa del Tamarit. Llevan a la gente a la playa, para que estén allí a las 7 menos 10, como muy tarde, a las 7 empieza la representación. ¿Cuánta gente y cuánto tiempo antes estáis en la playa? Yo creo que hay gente que duerme allí, ¿no? Bueno, hay gente que está desde muy tempranas horas, con los preparativos, la luz, el sonido... Hay gente que quiere llegar muy temprano para coger un buen sitio y verlo bien en el recinto, y a las 7 de la mañana, prácticamente en punto, es cuando se inicia el acto de la representación del hallazgo. Para situar a la gente, para ponerlos en situación, los que lo conocen, y quien no lo conozca, que lo esté viendo, que vea de qué estamos hablando, vamos a poner unas imágenes. Cantó, comprende que se trata de un arca en forma de nave, cerrada en su parte superior, que ha navegado hacia la playa sin vela ni remos que le impulsen. Debe tratarse de los restos de algún naufragio, piensa el soldado ilicitano. Francés cantó, sorprendido por el hallazgo, e intenta averiguar el contenido del arco. Sin embargo, cuando observa con detenimiento la misma, descubre en su cubierta una frase misteriosa que explica el destino del objeto encontrado. En la tapa del arca, puede leerse claramente, Sock per a Elche. Se trata, por tanto, de una caja cuyo destinatario es el pueblo de Elche. El soldado intenta abrir el arca para conocer su contenido. La misma, sin embargo, no presenta cerradura ni encaje visible. Cantó, por fin, guiado sus movimientos por una inspiración divina, consigue retirar la tapa de la misteriosa caja. El soldado intenta abrir el arca para conocer su contenido. Bueno, estamos aquí emocionados viéndolo. Y eso que tú lo habrás visto no sé cuántas veces. Pues muchas, pero es algo tan nuestro y tan sentido y vivido que solamente contemplar las imágenes ya nos emociona. La música del misterio, que se creó pero también hace algunos años. El amanecer en la playa, el ambiente del pueblo presente allí. Lo del amanecer en la playa es que nadie se levanta un día en invierno y dice voy a ver cómo amanece en la playa porque sí, pero como te levantas para esto, lo ves también, mientras estás ahí fijando la vista, a ver si ves el arca, a ver si el arca va amaneciendo y es una cosa espectacular. Espectacular. Entiendo perfectamente que la gente vaya cada vez más. Yo recuerdo todos los años cuando os entrevisto que decís no ha habido mucha gente en la playa, claro, al ser viernes, claro, al ser domingo, claro, y al final va siempre. Sí, se está haciendo también una labor muy importante de difusión, sobre todo en los colegios, con los niños. Al final ese personaje de Cantó que atrae tanto a los niños hace que las familias vayan, que participen, que acuda también mucha gente joven, muchas asociaciones, comparsas de moros, cofradías, grupos de amigos. La verdad es que se crea un buen ambiente para pasar un día de convivencia, de hacer la romería juntos y bueno, y los últimos años nos está acompañando mucho el tiempo. Ha habido algún año muy frío, ¿eh? Muy frío. Sí, y hace años que no tenemos el año frío, es normal el frío del amanecer, pero luego suele subir la temperatura y hacer un buen día. Y ya vemos las imágenes de la gente viniendo por ahí por el safari, eso de manga corta, en otro plan. Bueno, después de las imágenes que hemos visto hay una misa de campaña, eso es un resumen, dura una media hora el momento del hallazgo, y luego hay una misa de campaña, que también es muy chula, ahí en medio de la playa. Se celebra a la orilla del mar, cuando recién ha aparecido la imagen, se celebra la Eucaristía y finalizada la misma se coloca en una carreta de bueyes, como manda la tradición. La tradición dice que se puso en una carreta de bueyes y los bueyes cogieron el camino hacia Elche. Y eso hacemos los ilicitanos, caminar acompañando esa arca por el camino viejo de Santa Pola a Elche, pues hasta llegar al huerto de Esportes Encarnades. Esportes Encarnades. ¿Tú haces la romería a pie o no te da tiempo por organización? Bueno, la he hecho algún año a pie, pero por organización suelo hacer un tramo de la misma, porque tenemos que estar para las tres de la tarde con todo preparado. Pero la mayoría de la gente, también lo que comentábamos, según también en qué día caiga, pero ya como la gente lo sabe, y es todos los años, y se ha hecho esa pandilla, como comentas, pues se pide en el día libre o se organizan las vacaciones para poder hacerlo y se viene en un ambiente muy bueno. Algún año se nos ha quedado canto afónico, el ánimo que llevan y todo esto, la gente hace paradas. La parada más importante del almuerzo es a las diez y media más o menos. Sí, sobre las diez y media, a la altura del río Safari, se hace una parada, donde hay un almuerzo de cabaset. Cada uno lleva su almuerzo, se para allí en la parada oficial para almorzar. Se comparte. Para almorzar, para compartir, para encontrarnos, que en definitiva es algo importante de nuestra fiesta, esos valores de convivencia, de compartir, de estar juntos y celebrar. Y es un día, pues, muy... Es un momento de la romería también que se tiene muy cerca a Cantó y al caballo, ¿verdad? Sí, se tiene cerca a la carreta, a la Virgen, mucha gente se hace fotografías con Cantó, fotografías con la Virgen. Uy, ahora con las redes sociales y todo eso, aparece en ese día. Y en ese momento de la romería, que es el más cercano, porque es quizá también el más informal, el que, pues eso, te puedes acercar, puedes pararte un momento y hablar con Cantó, porque está más relajado que, por ejemplo, ahí cuando estábamos viéndolo en el hallazgo o en la carrera, que está nerviosísimo. ¿Cómo se prepara la carrera? Bueno, pues, durante todo el año. Yo creo que la persona que representa el papel de Francesc Cantó, que en estos últimos años está siendo Francisco San Martín. ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Tenéis titular, suplente, uno, suplente, dos? Sí, hay un suplente, que hasta ahora nunca ha hecho falta que el suplente actúe. Y en las visitas a los centros escolares ha estado participando tanto el canto suplente, Iván Pomares, como un anterior canto, que es Jerónimo Tripiana, apoyando a Francisco San Martín. Es gente que le apetece hacerlo, ¿verdad? Esto es muy de voluntariedad. La única condición es que sepa montar a caballo. Claro. Es gente muy entregada a la fiesta, que trabaja durante todo el año y con mucha ilusión y con muchas ganas siempre están ahí disponibles para todo lo que la sociedad necesita de ellos. Y con mucha responsabilidad, porque, bueno, el momento de la carrera, ahora lo comentamos, es importante, importantísimo, pero como comentabas, habéis estado especialmente este último año o desde 2016 que llegas a la Avenida de la Virgen, ¿verdad? Lo he notado yo. 2016, sí. Llegáis, habéis hecho, o sea, ha estado la Avenida de la Virgen todo el año, no solo en fiestas, porque vais a los coles, a las escuelas infantiles. Yo he visto algunas veces las imágenes de cuando llega al canto con ese caballo y los ven los niños de dos años y tres años y... ¡Superman! Es el héroe, ¿no? De todos los niños y niñas de Elche. Ha sido nuestro héroe en nuestra infancia y también para nuestros hijos y nietos. Pero que eso es a lo largo del año un día normal y por eso hablo de la responsabilidad que tiene también la persona que desempeña ese papel de cantó, que no es solo estos cinco días, diez días o quince días antes, es que es todo el año. Es un gran compromiso, es una persona con mucha vocación para representar ese papel y muy entregada a la sociedad Avenida de la Virgen. Y el momento de la carrera, donde estamos todos sufriendo, yo creo que sufre casi todo el mundo. Lo de ir, por ejemplo, muy deprisa y controlar el tiempo, a ver, que siempre lo damos los medios de comunicación, pues la he hecho en dos minutos, 45 segundos. Hoy en día ya da igual, porque también se iba muy rápido, a ver, no se lucía y no daba tiempo, todo esto también ha evolucionado un poco, ¿no? Para la Junta Directiva lo que prevalece es la seguridad, siempre se lo decimos a la persona que representa a cantó, por encima de batir ningún récord, que no se trata de eso, es la seguridad, es un momento de mucho público y tiene que prevalecer la seguridad de todos aquellos que contemplan la carrera de cantó. No nos da igual llegar cinco segundos más tarde que menos, lo importante es llegar, anunciar el hallazgo a las autoridades, hacer esa lectura del bando, iniciar esa tarde tan bonita como es la del 28 de diciembre, hacia el huerto, a recoger a la Virgen. Y luego, pues, el vivir esa tarde del 28 de diciembre, sobre todo en el barrio de las Puertas Coloradas, en el barrio del Raval, pues es un momento también muy emotivo y, como no, la llegada de la Virgen y la entrada a la Basílica en ese recibimiento. ¿La imagen de la Virgen que usáis? ¿Qué imagen es? Bueno, la imagen de la Virgen utilizada para la romería es la imagen de Sánchez Lozano, es la imagen que se hizo para los ensayos de la festa. De batalla, ¿puedo decirlo así? Para los ensayos de la festa y para la romería, un poco para preservar la imagen de José Capuz, que es la del camarín, que sí que es la que procesiona el día de la festividad. Esa es la que sale el 29. El día 29 de diciembre. Vale, pero bueno, al fin lo que representa es lo mismo. Lo que sea. Vamos a ver los últimos instantes de esa carrera de canto también para que los telespectadores también se pongan en situación. Vamos a verlo. Gracias. A ver, ese es el momento clave. Ahí respiráis muchos, ¿verdad? Sí, en cuanto llega y vemos que ha llegado bien, la verdad es que respiramos. Los walkies os avisan de que por el camino no ha ocurrido nada, no ha pasado nada y todo bien, respiráis. Sobre todo cuando lo vemos llegar y bueno, ya todo va rodado porque lo siguiente ya es la romería, al día siguiente la procesión y es mucho más tranquilo. ¿Cuánta gente puede aglomerarse ahí en torno a las 3 de la tarde? ¿Lo tenéis calculado en todo el recorrido? No te podría decir exactamente, pero en la plaza de Baix no cabe un alfiler. No cabe un alma, pero en toda la calle Alfonso XII tampoco y luego en el Raval. Imagínate cómo está. El día 28 de diciembre, el centro de Elche y el Raval es un hervidero de gente que muchos de ellos siguen a cantó hacia el huerto, recogen a la Virgen y acompañan. Estos son los que pueden comer antes. Sí, como anda la tradición, hay que comer temprano para poder bajar a las 3 menos 10 corriendo. Coger un buen sitio y disfrutar de la tarde. Y luego seguir, y como decías, ha hecho unos años muy bueno. Yo no sé si algún turista un poco despistado ha llegado a Elche por Navidad y se ha encontrado esto y os ha dicho, ¡guau, qué maravilla! Sí que desde la declaración de interés turístico y bien de interés cultural, nos damos cuenta que cada vez se acerca más gente, tanto al Tamarit como el día 28, gente que no es de la ciudad, a conocer la tradición de la avenida, de poblaciones cercanas. Y bueno, para nosotros es un motivo de satisfacción también el que se difunda esta tradición tan nuestra. ¿Cuál es tu primer recuerdo cuando eras niño de las fiestas de la avenida? A ver, el caballo de cantó en la carrera. El Vera cantó corriendo con esa capa roja y el ir también al huerto de la Virgen a verla llegar desde la playa del Tamarit. Ha sido una fiesta muy vivida dentro de mi familia, continúa siéndolo. Y bueno, así es como se transmite la tradición, de padres a hijos. Y bueno, yo creo que estamos en el buen camino porque las nuevas generaciones participan mucho de esta fiesta y la conocen y cada vez más vemos la participación. ¿Te sabes de memoria lo que dice el bando, lo que dice el Justicia en la Plaza de Vais? Por supuesto. Yo también, un poco, ¿eh? Vamos también a recordarlo porque enseguida sabrán los espectadores de qué estamos hablando. A ver... El Justicia de la Presidencia de los Villadores pasa bien este respeto público con que en este momento se ha aparegut a la bora del mar una palport a la torre del Piret una casa que diu soc Piret cuisa notícia arremplada de goig assegur de mudar pel Francesc cantó atalaya de difinentes corregue en plena alegría a todo el poble pel atraure el tesoro de contrar en todo el esplendor que se merece rey de la entusiasme a la playa Elisidán A la playa Elisidános más bonito, ¿no? Sí, el primero. Yo creo que es la llamada a toda la ciudad a acompañarle hacia el huerto y a la playa que representa ese huerto de la Virgen la playa dentro de la ciudad y bueno, es un momento muy emotivo muy esperado a lo largo de todo el año y bueno, que nos emociona simplemente el contemplar las imágenes Ya te pones ahí Sí ¿Cómo llegaste a la avenida de la Virgen? No con lo que hablábamos antes de pequeño que nos llevaban nuestros padres sino a incorporarte ya a la organización Pues fue en el año 2000 cuando entró de presidente José Antonio Román y la nueva junta pues fui una de las personas a la que él pues consultó y ofreció formar parte de esa junta directiva pues hace 18 años ya va a hacer 18 años y bueno he estado ocupando distintos cargos desde archivero vicepresidente hasta el año 2016 que bueno al dejarlo José Antonio Román pues subieron elecciones presenté la candidatura y bueno No lo dudaste 2016 al 2020 No lo dudaste o la gente te dijo venga, adelante o Me animé al ver el equipo con el que contaba yo creo que la clave es de contar con un buen equipo de gente como es mi caso de gente comprometida trabajadora que vive la fiesta y que está todo el año trabajando para que la Avenida de la Virgen sea una realidad que cada vez va a más en la ciudad y bueno apoyado por ese equipo fue el que di el paso para asumir la presidencia y bueno este es nuestro tercer año ya como junta directiva Parece mentira pero pasa el tiempo Pasa, pasa Hace 20 años también la Sociedad Avenida de la Virgen tuvo bueno la idea el interés aprovechando que se celebran las fiestas de la Avenida en Navidad y que había mucha gente que por otros motivos por profesionales por cualquier tipo de situación personal vive fuera de Elche pero viene a Elche en estas fechas hacer un homenaje el 27 de diciembre y convertir ese día en el día del ilícitan ausente Sí esa jornada del 27 de diciembre pues se tuvo hace 20 años justo se cumple este año aprovechando que siempre en Navidad acudía gente que vive fuera de Elche durante todo el año a ver a la familia a visitar la ciudad pues se pensó en dedicar esa jornada a rendir homenaje a estas personas lo planteamos al ayuntamiento el ayuntamiento lo vio muy bien nos apoyó en todo momento como lo hace hasta la actualidad y en esa mañana pues tiene lugar una celebración en la Basílica de Santa María una ofrenda de flores a la Virgen una recepción por parte del alcalde de la ciudad a cada uno de ellos en un acto muy bonito en el salón de plenos del ayuntamiento y luego siempre finalizamos con una visita cultural y con una comida de hermandad este año la visita va a ser a Bodegas Faelo porque mucha gente de fuera pues no conoce de la existencia de esta empresa el pasado año visitamos Elche Parque Empresarial si es una manera también es una manera de dar a conocer de decirles mira mientras tú has estado fuera mira lo que ha pasado aquí como evoluciona la ciudad que cosas están sucediendo y mantenemos una relación con ellos a lo largo de todo el año se edita una revista cuatrimestral que se llama ilícita no ausente que reciben y donde se va informando un poco del acontecer de su ciudad y que las personas reciben con mucho cariño el vivir fuera y el ver que desde tu ciudad se acuerdan de ti te envían información te dan participación en un día de las fiestas de la venida de la Virgen es importante está muy bien 20 años el ilícitano ausente antes de que se inventara Españoles por el mundo de televisión española antes se inventó la venida de la Virgen bueno y ha sido declarada fiesta de interés turístico de la comunidad valenciana y hay pasos para seguir avanzando en esta declaración esto que supone pues hay pasos para seguir avanzando pasar del nivel autonómico al nivel nacional ¿cómo funciona esto? ¿cómo es? bueno estamos trabajando sobre todo en la difusión con la colaboración de Visitelche el año pasado se editó un cómic de difusión este año vamos a lanzar un recortable dedicado a los niños estos materiales se llevan a las ferias de turismo se reparten en la oficina de turismo estamos trabajando mucho en esa difusión dentro de 5 años porque entre una distinción y otra tiene que haber un periodo de 5 años poder presentarlo a fiesta de interés turístico a nivel nacional estos trámites que pueden considerarse un poco burocráticos y que yo sé que es muy trabajoso en la organización de la sociedad de la Virgen con todo lo que tenéis que hacer esto es todo altruista y voluntario además preparar esa documentación y todo eso es muy pesado pero luego pues como comentabas antes a nivel de la proyección turística que tiene la fiesta es importante es importante porque en definitiva es la proyección de la ciudad es la proyección de nuestra cultura de nuestra tradición y de la ciudad y es un atractivo más en las fechas navideñas además de pues visitar el Belén o de la cabalgata de Reyes o el Belén viviente de pobladores pues el acercarse del 26 al 30 de diciembre y poder disfrutar de unas fiestas únicas porque únicamente en el Che celebramos la venida de la Virgen nuestras fiestas de Navidad bueno el preonero de este año háblame de él ¿cómo se elige? ¿cómo se toma la decisión? es la junta directiva se hacen varias propuestas normalmente en el primer trimestre del año y bueno sobre la mesa salió el nombre de don Francisco Conesa pues como ilicitano obispo de Menorca en la actualidad y persona muy vinculada a la Basílica de Santa María donde ha sido párroco ¿él vive ahora en Menorca? ¿viene en Navidad o tiene mucho trabajo allí y no le dejan y ha tenido que pedir permiso? ¿cómo lo ha contado? este año puede venir en Navidad por eso puede estar en el pregón el año pasado vino después de Navidad y bueno contactamos con él le hizo mucha ilusión y yo creo que va a ser un gran pregón de una persona muy conocedora de la Avenida de la Virgen porque la ha vivido desde niño ¿qué función tiene el pregonero? ¿qué tiene que hacer? pues tiene una función muy importante que es la de abrir las fiestas de la Avenida de la Virgen dar ese pistoletazo de salida animar a la participación y el acto del pregón para nosotros es un acto institucional muy importante y al que acude mucha gente el Gran Teatro se queda pequeño porque ya es tradición que el segundo día de Navidad 26 de diciembre a las 7 de la tarde pues empieza la Avenida de la Virgen el Gran Teatro con ese pregón bueno pues este año con el Obispo de Menorca Francisco Conesa está todo preparado la principal novedad es por ejemplo lo que hemos comentado antes lo de la salida de autobuses desde otro punto que se hace hay otras novedades por ejemplo este año vamos a contar con la participación de la Asociación Festera de Moros y Cristianos como ente que va a participar tanto el 28 como el 29 de diciembre en los actos también la entrega de un recortable sobre la Avenida de la Virgen dirigida al público más infantil haciendo cantera haciendo cantera también coincide que es el año jubilar vicentino dedicado a San Vicente Ferrer y los vecinos de Perleta y Maitino pues van a participar acompañando en la romería aportando la imagen de su patrón de San Vicente Ferrer en fin hay varias siempre hay alguna novedad cada año hay cosas que no cambian pero algunas tienen que ir modificándose no cambia la hora del hallazgo no cambia la hora de la carrera de cantó no cambia la hora de la procesión del día 29 el trono de Angelets está también preparado también preparado los niños ya dispuestos y bueno el día 29 también es un día muy bonito es un día muy solemne es festivo local y a las 11 de la mañana previo al disparo de la traca aérea que hace el recorrido de la procesión pues sale ese trono de San Angelets con la patrona con la mare de Déu acompañada por cantó es una procesión también muy bonita entrañable al término de la misma se celebra la Santa Misa y al finalizar se dispara una mascletá en el puente de Altamira y bueno invitar también a aquellas personas que han participado el 28 pero no el 29 no conocen esa parte el 29 también es un día muy bonito muy solemne y muy de vivir en la ciudad en este caso bueno todo listo para las fiestas de la venida de este año todo a punto y con muchas ganas y esperando que el tiempo nos acompañe que dicen las previsiones que yo sé que estáis consultando si las previsiones de momento son favorables y animar a la participación de toda la ciudadanía a los que son fieles asistentes y a aquellos que nunca hayan ido pues les animo a conocerlos a participar y a disfrutar porque es algo muy nuestro muy entrañable y que merece la pena vivir al menos una vez seguro bueno es que es muy difícil vivirlo solo una vez porque el que los ve el que va a la playa el que asiste a alguno de los actos repite José Manuel Sabuco muchas gracias por haber estado con nosotros y seguro que van a salir estupendamente las fiestas nosotros estaremos para contarlas muchas gracias Cristina bueno y a los oyentes decirles a los espectadores decirles que hasta aquí este programa de edición especial que les invitamos como decíamos a vivir las fiestas de la venida de la virgen también las van a poder seguir aquí en elche televisión y hasta una próxima cita en edición especial y hasta la próxima cita